¿Qué es la investigación? En esta guía, le estamos enseñando a profesionales a utilizar esa guía. Yo diría que es de los ejemplos más palmarios de desarrollo de la universidad con el medio. Bueno, estamos iniciando todo un proceso que considera 17 talleres. Necesitamos recorrer todo Chile y formar a 700 profesionales. Estamos iniciando este primer taller. Tenemos este primer taller, estábamos algo nerviosos cuando partimos, pero llegó bastante gente y la verdad que pensamos que se va a cubrir con crece la expectativa inicial. Cuatro meses nos va a tomar recorrer todo Chile y formar a estos 700 profesionales. Es un desafío importante, pero muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!